¿Cómo le va? Buenos días para todos, un gusto realmente. Les quiero hablar del automovilismo estadounidense que logra esa ecuación tan particular entre competitividad y show, show mediático, espectáculo, y adrenalina, y mucha realmente. Les quiero contar acerca de lo que ha sucedido el fin de semana pasado con la carrera del millón. ¿Por qué la carrera del millón la ganó el cinco veces campeón de la categoría Jimmy Johnson? Es una carrera reservada del NASCAR a los ganadores del año anterior y los que han ganado esta temporada. ¿Qué hay en juego más allá del honor por ganar a quienes han sido ganadores? Un millón de dólares. Pasa la línea de sentencia y el señor que gana, Jimmy Johnson, una gran estrella que tiene este automovilismo de Estados Unidos. Esto equivale al turismo de carretera de nuestro país. Es la categoría más popular. Concentra muchísimos espectadores en cada carrera. Miren, ahí pueden ver, por ejemplo, esto es Charlotte en Carolina del Norte, una de las pistas más tradicionales que tienen. Se corren 36 carreras durante la temporada y algunos eventos especiales como esta, la carrera del millón, donde justamente embolsa ni más ni menos que un millón de dólares el ganador de esta prueba, que lo ha repetido ya, no es la primera vez que Jimmy Johnson logra la victoria. Hay que explicar que las Carolinas del Norte y del Sur son como el epicentro del equivalente, el Nascar, el equivalente de nuestro turismo carretero. Exacto, tal cual, ¿no? Es el núcleo donde se forma el automovilismo. Hay que decir también que Estados Unidos es el país con más categorías en el mundo. Y detrás está Argentina. Argentina tiene 22.000 pilotos, 22.000 corredores licenciados, contando el karting, la moto, todo completo. Y hay 350 categorías en nuestro país, ¿no? O sea, eso para contarle algunos detalles de por qué es tan fuerte y está tan arraigado el deporte motor en nuestro país, ¿no? En otro momento también les voy a contar lo que ha sucedido en la clasificación para las 500 millas de Indianapolis. El promedio para este fin de semana fue de casi promedio, ¿eh? 370 kilómetros por hora. ¡370 kilómetros por hora! Impresionante. El promedio de la Pol, que es de Ed Carpenter, un piloto de 32 años, que va a alargar primero en la edición 97 de las 500 millas de Indianapolis. El fin de semana, fantástico para los corredores, para los pilotos, para todos. Ahí es donde se tecan con leche, ¿verdad? Este fin de semana, claro. Este fin de semana se corren las 500 millas de Indianapolis y el gran premio de Mónaco de Fórmula 1. Así que, espectáculo.